¿Qué tal Simmers? En este video les traigo una construcción muy épica que yo y Camino la Simmer hicimos. Espero que les guste, no se les olvide dejarme un orando like para saber que les gustaría más videos como estos. Ahora sí, comencemos. Ah, por cierto, pasé por su canal para ver la segunda parte. Ahora sí, comencemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.